Hola chicos, hoy vamos a estudiar estudios sociales. ¿Se acuerdan que hemos venido estudiando los grupos indígenas de Costa Rica? Pues en Costa Rica hay ocho grupos indígenas y viven en diferentes partes de nuestro territorio nacional. La primera semana estudiamos los chorotegas. ¿Recuerdan en qué provincia viven los chorotegas? Bueno, los chorotegas se ubican, recuerden, en la provincia de Guanacaste. Una característica de los chorotegas era que hacían cerámica, cerámica policroma, o sea, cerámica de muchos colores, como vasijas, por ejemplo. Bueno, después estudiamos los cabécares. Los cabécares se ubican en los puntos rojos, ven que están en diferentes partes cerca de la cordillera de Talamanca. ¿Se acuerdan que Roberto, mi hermano, les hizo un video? Bueno, los cabécares hacían hamacas, tejían hamacas, también tejían mochilas. Los cabécares, también algo muy curioso es que ellos hacen una bebida a base de maíz llamada chicha, que es un licor. Bueno, hoy vamos a estudiar a los borucas. Los borucas se ubican aquí, los borucas se ubican en Buenos Aires de Punta Arenas. Algo que me llama mucho la atención de los borucas es que del 31 de diciembre al 2 de enero hacen un baile, llamado el Baile de los Diablitos, que ahí les mandé una dirección para que se metan a ver el video de los diablitos. ¿Y en qué consiste? Pues les voy a contar. Cuando vinieron los españoles a Costa Rica, los españoles eran muy crueles y hacían cosas muy feas con los indígenas. Los mataban, violaban a las indígenas, los obligaban a trabajar jornadas muy largas, no les daban de comer. Y ellos eran carguísimas haciendo máscaras, entonces hacían máscaras de aspecto temible. Y en la noche las personas indígenas se ubicaban detrás de árboles o en lugares muy oscuros. Y cuando venía el español a caballo, salían los indígenas con las máscaras. Y el caballo salía tan rápido, tan rápido, que se podían matar. Entonces era una forma como de venganza de los indígenas contra los españoles. Pues ellos recuerdan este baile y recuerdan que entonces todos se visten como de diablitos y hay una persona que se viste de toro, que esa persona que se viste de toro en el baile es el español. Entonces vamos a recordar a los burucas con esta característica, el Baile de los Diablitos. Ellos hacen máscaras lindísimas para vender en este momento a los turistas que llegan. Y las hacen de una madera llamada balsa, que es muy liviana. Ustedes pueden meterse a internet y buscar máscaras de los burucas y van a ver qué máscaras tan lindas. Bueno chicos, vamos a seguir aprendiendo desde la casa. Adiós.